Este es nuestro tema del Dicho de hoy. El amor hace iguales a los que no lo son. Mi cafetalera, familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy, familia, tenemos un gran invitado en la casa. A mi lado, Héctor Cruz Lara. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien. Encantado de estar nuevamente aquí, como siempre, ya sabes. Un verdadero placer, caray. Pero el día de hoy, familia, queremos ver cómo es que tu personaje, Augusto, se relaciona con este Dicho. Híjole, fíjate que es muy... Triste, en parte, tanto lo que le pasa a él como lo que pasa en su familia. Que no se los vamos a contar porque es una historia muy interesante que tienen que ver porque te deja ver, en cierta manera, cómo el dinero llega a corromper tanto a las personas como a las familias. Entonces, el que tú consientas a un hijo, de alguna manera, o trates a ayudarlo, pero directamente lo estás perjudicando por causa del dinero. Es muy interesante. Entonces, sí, no se pierdan este Dicho porque es básico de cómo muchas veces la gente, por querer ayudar, perjudica a lo demás. Se perjudica a sí mismo y pasan cosas que no van a pasar en este Dicho. Está muy bueno, familia, el Dicho. Porque es este caso de padre que piensa que puede resolver todo con dinero. Exacto. Y no solo es eso, es el amor y la educación que le das a los hijos. En este caso, le haces un gran daño a tu hijo porque lo vamos a explorar un poquito. Le pagas para que le vaya bien en la escuela, sobornas. Hay cosas ahí con la directora de la escuela. Inclusive, él, él entra en zona de confort, inclusive al grado de decimepística. Es decir, ¿por qué hace eso? ¿No se estaba dando cuenta que tal vez le estaba haciendo un daño a su hijo? ¿O lo hacía porque debe tener poder sobre todas las cosas que pasaban en su vida? Yo creo que eso, yo creo, o sea, porque te digo, el dinero corrompe de muchas formas y sí, aquí desgraciadamente al personaje de Augusto, que es el personaje que hago yo, le cambia toda la visión de su vida, de su convivencia hasta con su esposa. Porque el de ser X llegó a ser Z. Ok. O sea, fue escalando, 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 hasta tener ese tipo de poder que lo hace precisamente hacer todo ese tipo de... De situaciones, ¿no? Porque yo siento que Augusto no es que sea una mala persona, siento que está mal enfocado sus esfuerzos, ¿no? Sí, 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 se mal encamina. Sobornar la escuela, las fábricas que son de su mujer, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas siento que él suelto se dejó llevar, ¿no? Exacto. Sí, y es como, ya lo mencionaste ahorita, las fábricas que son de la mujer, pero él dice, fueron unas fábricas chiquitas las que... Y yo las hice un emporio, ¿no? Yo las hice un imperio, y ya, ya. Entonces, hasta llegarle a decir a ella, pues, como tú nunca tuviste que trabajar, por eso no te... No te preocupas por lo que yo me he preocupado, ¿no? Y tu personaje siente que está bien, cuando está mal, que es lo peor de todo, ¿no? Sí, entonces, el final del personaje es el que tienen que ver, porque, pues, es un final no muy agradable, ¿verdad? Pues tengan mucho cuidado, familia de Licho, con esto del dinero que nos pueden viciar a todos, puede hacer que tengamos un mal juicio sobre todas las cosas que hacemos, ¿no? Y perjudiquemos a las personas que más amamos, como lo son nuestra familia. Exactamente. Mi queridísimo Héctor, es un verdadero placer tener esta producción, ¿de verdad? Gracias a mí y a ustedes, perdón, y a todos los que nos ven, que ya saben que besos al corazón para siempre y se les quiere. Los queremos muchísimo, familia, y no se vayan a perder por nada del mundo este capítulo, que va a estar muy bueno. Van a aprender muchísimas cosas, y les prometo que más de uno de ustedes se van a identificar con algún personaje de esta gran historia. Familia, recuerden que el amor es el arma más poderosa aquí en el café más famoso de México. ¿Por dónde más, señores? ¡Por las estrellas!